Si no te hubiera visto aquella noche, quería ser sincero Cuando proclamabas a voz de Cristo, estar en contra del machismo Ya sabes todos los eslogares, ya has aprendido las canciones Tu lenguaje es inclusivo, te escogues detrás de tu prestigio No eres más que un violador, desrazado, odiando que desprecias Aconsejado, como un buitre esperando a que se acabe la batalla Aconsejado Mira las turbias para las torpes, el gozo fluye libremente En los sofás, cuerpos inertes, final de fiesta, nadie protesta La habitación se ve el escenario de otra violación, impune tu género Y la vida sigue, no con tu estatus, a la vida resaca, recuerdas que matan No eres más que un violador, desrazado, odiando que desprecias Aconsejado Como un buitre esperando a que se acabe la batalla Aconsejado Amarga y reseca Recuerdas que matan No eres más que un violador, desrazado, odiando que desprecias Aconsejado Como un buitre esperando a que se acabe la batalla Aconsejado